¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. En 1993, en una pequeña habitación de un hotel de Atlapa, un grupo de hombres y mujeres decidieron formar un centro de derechos humanos en la montaña de Guerrero y abrir una brecha para que la justicia llegara a los pueblos indígenas naasabi, iztecos como los conocemos, meepá, lapanecos y naguas que habitan en esa región. Al año siguiente, recibieron la encomienda de la diócesis de trabajar en favor de los derechos de los pueblos indígenas. El alma de esta iniciativa en aquel entonces y hasta el día de hoy es Abel Barrera, antropólogo oriundo de la región, que ha trabajado incansablemente para que los derechos humanos, como él dice, florezcan en la montaña. Él ha sumado y animado a casi un centenar de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que han formado parte del equipo de Tlachi a lo largo de este cuarto de siglo. El trabajo permanente del Centro de Derechos Humanos ha logrado construir casos que hoy son parte fundamental de los logros del movimiento en México. Uno de esos casos es el acompañamiento a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Ellos también acompañaron, y lo siguen haciendo, a Valentina Rosendo e Inés Fernández, dos mujeres que fueron violadas por militares. El tesón del Centro Tlachinolan logró que luego de una década obtener un par de sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por estos hechos. Entre 2007 y 2009 apoyaron a la comunidad de Mininuma, un pueblo naasabi en el municipio de Metlatono, una de las regiones más pobres del país, para reclamar mediante acciones jurídicas su derecho a la salud. Este trabajo logró que los servicios de salud llegaran a la comunidad. Estos son algunos pocos casos de los muchos que han asesorado. Además, el Centro Tlachinolan atiende y ayuda a resolver miles de casos a través del diálogo y la mediación allá en la región. Esta es su principal apuesta. Una detallada crónica de su quehacer durante los 25 años está en igual número de informes anuales de su trabajo. El número 25 tiene como título Montaña llena aires de esperanza. Para celebrar este aniversario, convocaron al foro Palabras de Vida, Caminos de Esperanza, el pasado 9 y 10 de agosto. Durante estos dos días se compartieron testimonios de los agravios vividos en Guerrero y de las exigencias de justicia, como son la desaparición de Rosendo Radilla, las masacres de los copreros, la de Atoyac, Aguas Blancas y El Charco, así como la desaparición de los 43. Además, se escucharon las dolorosas historias de las personas y familias desplazadas en diversas regiones del Estado. En el foro, también se habló de los esfuerzos que actualmente se hacen para alcanzar justicia en Guerrero y en el país, como la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapa, así como las propuestas de una Comisión de la Verdad y un mecanismo extraordinario de justicia de alcance nacional. Esfuerzos como este en la montaña de Guerrero y en muchos otros rincones del país son los que mantienen en pie la esperanza y el ánimo para seguir exigiendo alto a la impunidad y justicia para las miles de víctimas que hay en nuestro país. Muchas felicidades y muchos años más de trabajo a nuestros compañeros y compañeras del Centro de Derechos Humanos de la Chinona. Muchas gracias. Gracias.